Esta, cabeza, calabornia, calabornia, la azotea, la frente, la frente, la frente, la frente, y esto, la niña del rojo, y el ojo, ¿era ojo? No, ¿cómo decía yo? La ceja. Sí, pero yo que sabía. Llamaban hoyos. Hoyos, hoyos, hoyos. Bueno, pero cuando ya... Yo quiero la... Yo quiero la antigua, Paco, la antigua. Eso ahora se dice ya casi como un poco haciendo la burla, pero... Entonces... El hocico. Ahí vemos los hicos. Y cuando una persona no ve de un ojo, ¿qué es eso? Patua, pisca. Y pisca. El Adriano siempre se le llamaba, mira, loco. Y si no ve de los dos. Pues eso, ciego. Y yo, no sé. Uno le digo yo que había ese contrabandista que... Pitosa. 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 Pitosa, pitosa. Pitosa, pitosa. Pitosa, 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 pitosa. Y otra... Está pitosa. Cuando una ave que no ve mucho... Cuando ves con un ojo pa' un lado y con otro pa' otro. Está tuerto. No. Tuerto. No, que es pizco, es, pero eso no. Es tuerto. Tuerto se le llamaba también. Sí, tuerto. La piel que tapa el ojo. ¿Tiene algún nombre esta piel? Claro, el párpalo. Párpalo. En la boca tenemos que para masticar. Muelas. Muelas y dientes. Y están donde encajados los dientes. En la carrillera. En la carrillera. En la carrillera. La carrillera. En la carrillera es aquí. A dos lados. ¿Esto es una? Mano. Una mano. Y estas dos? Manos. Y yo, que escribo con esta mano, soy qué? El diesto. Zurdo. Zurdo. ¿A qué hora se hacía zurdo? Zurdo. Sí, yo siempre he ido zurdo. Es zurdo. Es un mañana. Y esta vez, a ver si alguien se acuerda. ¿Cómo se llamaban los dedos de la mano? Pagmeniki. 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 Antiguamente. Pagmeniki. Pagmeniki. Ahí se acuerda, ¿no? Sí, yo sí. A ver Paco, mira, estruja. Esa estruja la mente. Pero ahora lo... No te sale. No te sale. Tranquilo, no pasa nada. Luego, si se acuerda lo... El pulgar, este que mataban las pulgas. ¡Ah! Mata pulgas. Sí. Es verdad que se mataban con él. Con las dos uñas estas. Como que eran bellizos. Y kiojos también, ¿no? Mataban kiojos. Claro. Nosotras no los conocimos ya. Los kiojos. A ver, yo los conocí ahora cuando el crío Mil, pero... Antes no. Pero únicamente sí que había. Sí, pero cuando nosotras ya vinimos a la escuela ya no había, Vitoria. Y lo que sí que había antes, que ahora casi no hay, es la chinche. Chinches. Entonces, sin chinches. En las paredes... Los chinches y en las camas. Y en las camas, ¿no? En las camas de... En las camas de madera. No, las de madera. Las de madera, los chinches, se llenaban. Hace poco tiempo con los rodillos. Se llenaban las camas de madera de chinches. Y una mujer cuando esperaba a un hijo estaba aquí. Reñada. Reñada. ¿Cómo eran los nombres de palestesco? ¿El padre, la madre o de otra manera? No. ¿El hijo, tu padre, tu madre? Sí. ¿El hijo, la hija? Sí. ¿Un chulo? Sí. 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 Sí, sí. Itofobia. Ascursia, Galicia, Portugal. Y los padres de... de nuestra pareja, de nuestra mujer, de suegra. La suegra, la suegra, la suegra... Sí. Y consuelo... Pero los consuerros ya son... Y nosotros relacionados, ¿séramos qué? Los yernos, la nuera. La nuera y el yerno. Sí, eso no... Y los padres de nuestros padres, ¿serán qué? Abuelos. Abuelos. Abuelos, abuelos. Abuelos y abuelos, abuelos. ¿Puedo repetirlo? Fillo y Filla ¿Y entre ellos eran qué? Hermanos ¿Hermano? Hermana Hermano y hermana Hermano, hermana, sí Fillo y Filla Vale ¿Y últimamente los chicos ¿Cómo pasaban el tiempo? ¿Y cómo empezaban a salir? ¿Había algún ritual? En los baños Aquí en el día de noche los filanderos Ahora era tiempo Los filanderos que eran sobre todo en el mes de septiembre cuando ya las faenas del campo ya habían terminado entonces los mozos y las mozas salían cada barrio aquí por ejemplo En esta calle había siempre en ese rincón había un montón de mozas estaban las mozas antiguamente se era hilando por eso de ahí viene el nombre de filanderos pero que luego ya ya eso ya desapareció pero se siguieron haciendo ya bailábamos y lo pasábamos y los fines de semana era cuando se tocaba la pandereta las castañuelas las conchas lo que hubiera y era día de baile los sábados y domingos pero durante la semana los filanderos era salir a hilando Los filanderos solamente estaban en la sala aquí en las puertas de Borges en los 80 y en los metros aquí en San Fabián aquí en San Fabián ahora últimamente en la vuestra generación aquí en San Fabián había otro aquí nunca hubo un gran desacabón pues no hubo un barcelero sí, sí, yo no me importa todavía no sé aquí todavía se vas por la calle a ciertas horas en todas las puertas que se han presentado en las dadas siempre pero en aquella los mozos que había mucho mozo iban de finlandero en finlandero y le cantaban cosas que inventaban a las mozas picarillos a las mozas y las mozas le contestaban y las mozas tenían que ser rápidas pero tenían que improvisar para contestarle esas canciones esas sí, canciones pero esos pita burros como decía una tía que tenía gordazos y machistas muy buenas noches vecinas de este hilandero cantaban con esa gracia ellos le llamaban ellos a ellas le llamaban se insultaban y ellas le contestaban provocando provocando siempre provocando y entonces ellas había que estar preparadas y contestarle a eso que te provocaban no voy a hacer la cuna del folclore de aquí la viste que no voy a hacer la cuna del folclore de aquí la viste aquí se bailaba y se cantaba siempre en todas las bancas había fiestas y bailes en todos lados y en las épocas de los carnavales también nos hacían los hilanderos en las casas y entonces eran los mozos por las casas donde había mozas y hasta los 18 años en los hilanderos los mozos no nos los dejaban a arrimar y mira Pedro de Cristina que ya murió le pegaba cada panadera a Mariano y las mozas le pegaban con la rueca según el libro de Gabriel era como una discoteca los pájaros los pájaros eran más concurridos después al que le gustaba una pues la perseguía a donde iba a los pras con las vacas cortejar bueno sí es cortejar es igual que el día sanjan por la noche los mozos por la noche se dedicaban a ponerle a las mozas a la que le gustaba o era su novia le ponía el ramo de cerezas de guindas y otros le ponían un carro y si era una un carro y si era una chica que no era querida o no era querida por los mozos le ponían cosas muy feas un carro por ejemplo la que más que queríamos había que ser la maruapa o la que más que la maruapa y había veces que había algunos que a lo mejor les gustaba la misma y lo que hacían ponía el ramo uno y venía el otro detrás le quitaba y ponía el otro y había muchos viques y peleas entre ellos y ese día por la mañana las mozas se levantaban muy temprano por si tenían algo malo quitarlo y era un orgullo o un gajo de negrillo un gajo de negrillo un gajo de cualquier cosa en vez de de cerezas la otra vez a la Angelines la del pesquero le pusieron un arao colgado en la puerta para que fuera porque era muy vaga no hacía nada y le pusían un arao con un letrero para que fuera a arar o sea cosas de estas pero nunca era sí nunca nunca oye Iber pero no se decía novia o novia ¿no? cuando tenían ya la relación formal es novia es novia o es mi moza no novia aquí siempre se dijo la ex novia aquí en moda se ha ido realmente a las chavalas a las chavalas cuando dos personas se querían casar tenían que pedir permiso a los padres por ejemplo la novia había que ir a pedirle a la novia pedirle a la novia al padre pedirle a la novia era un permiso y el padre el día que se casaba le echaba una bendición a la puerta antes de ir a la iglesia que hacía llorar a la gente normalmente las bendiciones porque eran unas despedidas que la gente estaban pendientes a ver lo que le dice a ver lo que le decía el padre del sermón que le echaba que normalmente era triste yo recuerdo de muchos no le hacían nada ya, muchos no que tenga fuerte pero bueno pero no pero la mayoría sí le echaba la bendición sí pero es que presumían de contaban unos repertorios ¿cómo se llamaba la fiesta que hacían después de la iglesia? es que aquí había la torna boda había tres días de boda hacía la torna boda siempre yo estuve tres días cuando yo me casé y al día siguiente iba a Misa él ya se comía casi lo que había sobrado ya solo se comía no se cenaba iba la novia a ofrecer a la iglesia y yo cuando me casé le dije a Rosa le dije tú no vas y no fue y el cura ¿por qué no fue Paco? pues porque le dije yo que no fuera y porque estaba preñada no, bueno pero pero nadie nos lo había era un drama pero nadie nos lo había la congregación de las hijas de María que eso eso era yo menos mal que mi madre mi madre no me dejó ser pero ser hija de María cuando se crecía mira las hijas de María era una congregación que cuando tocaban al oscurecer no podían estar las mozas por la calle tenían que estar en sus casas recogidas porque eso de era ya bueno no va más pero como una chica estuviera embarazada hija de María porque tenía que llevar el medallón ese grande se juntaba la madrina el día de la y una gente pendiente a ver si iba pura que no había tenido relaciones con su novio y todos pendientes a ver si llevaba el medallón ese la cinta de hija de María si no la llevaba ya se revolvía la boda ya se revolvía la boda yo me acuerdo María Antonia cuando María Antonia la que ella bueno aquello fue un drama porque eran muy religiosas a la familia eso ya pasaba no pero cuando María Antonia ya estaba pues cuando yo antes de la Edadnia pero después ya pero era pero después ya se levantó mucho la mano todas esas cosas de costanos sí pero bueno anteriormente sí uy era un drama pero es que bueno era un delito casi María Antonia ¿está su día a la Edadnia? ¿qué son? bueno ya era la religión que había una religión escrita una pregunta ya estamos casi acabando ¿cómo se decían antiguamente las partes del día aquí? a madrugada al alba al alba solían decir cuando más decían ¿ah sí? al alba sí al alba salió al alba la hora de almorzar mediodía mediodía las doce era mediodía sí las doce la hora de almorzar era la hora del almuerzo era el amanecer después del ser la esclarecia el medio al venir el día la noche la tarde por la tarde siempre decían y la noche también se decían siempre por la noche y aquella hace un momento que está entre el fin del día entre fosco y fosco fosco y fosco sí cuando se estaba poniendo el sol está entre fosco y fosco muy bien y que tradicionalmente estoy hablando ¿cómo se llamaba la primera comida del día? almuerzo el desayuno también el almuerzo bueno el almuerzo porque el primer era el desayuno el segundo era el almuerzo porque aquí ahora no estaba la belleza aquí vamos a ahora se iba a secar se desayunaba aunque fuera con un trago de aguardiente la gama que llevaba los hombros tenía que llevar el almuerzo que eran las diez se comía se comía se comía se comía volvía a casa y llevaba ya llevaba la comida del mediodía en la comida ya llevaba recuesto para la mediana a las cinco de la tarde a las cinco se comía el pincho a las cinco de la tarde y se venía a pagar hasta por todos los de sol no se soltaba o sea que era de sol a sol era de sol a sol los jornales eran de sol a sol y después la cena es que antes se comía y se merendaba en el campo es que te ibas por la mañana y estabas el día entero en el campo y ahí era pues eso ahí comías merendabas y luego la cena ya se hacía en casa por eso las cenas se hacían y de cuchara cuando siempre se llevaba la merienda la vez de la comida siempre llevaban la merienda las cenas se hacían se hacían de cuchara pero ya la cerniaba porque porque durante el día se metía mucho cosa de cosa de de cerdo chorizo jamón tocino estaba bien bueno y pan era lo suyo muy bien bueno pues todo de concha